Vamos a mostrarles inmediato a ustedes lo que es esta imagen de la persona que se ve claramente identificada, su cara, su rostro y la acción que estaba realizando justamente allí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y quisiera recalcar algo muy importante allí. La gente del Partido Socialista Unido de Venezuela y los movimientos sociales se encuentran desde el día de ayer, desde el día viernes, perdón, haciendo un recorrido casa por casa, haciendo el censo para las patrullas y para la batalla del 7 de octubre. Toda esta misión que se ha venido impulsando desde el Partido Socialista Unido de Venezuela, ¿verdad? Estos señores han venido amedrentando a los grupos que están apoyando a procesos revolucionarios, que están apoyando a la revolución, que creen en un cambio. Estos señores han venido amedrentando. Desde el día viernes, el día de ayer, el día sábado, estos señores empezaron con la persecución, golpearon a unas compañeras que estuvieron por el sector de San José haciendo unas encuestas, haciendo el levantamiento geográfico, captando, o sea, hablando con la militancia del partido y todo lo demás. Y estos señores le montaron un seguimiento y empezaron a golpearlo. En el día de hoy, los compañeros decidieron, como hoy es domingo, o sea, decidieron salir de nuevo, hacer la jornada, o sea, que le planteó la organización, que le planteó el partido, para realizar dicho censo y se encontraron con que estaba Enrique Capriles en la parroquia de San José. Se encontraron con grupos de choque de personas que no eran de la parroquia de San José. Ellos denuncian que no son de allí. Grupo de choque de gente de la parroquia de San José y algo muy interesante allí. Dentro de todo este grupo de personas venían motorizados con motos sin identificación, sin placas, motos de alta cilindrada, como la que utilizan los cuerpos de seguridad, ya sean de la policía de Mirando, de la policía de Sucre, hombres con cascos puestos, con lentes oscuros, o sea, no se les veían muy bien los rostros, o sea, que era difícil identificar. No estaba encapuchado, pero era difícil de identificar. Hay un detalle bien importante allí. El uso de la camisa roja, del lado donde están precisamente, ustedes vieron en el video en este momento, el grupo de personas con camisas de acción democrática, con camisas de Podemos, con camisas de organizaciones que apoyan a la mesa de unidad, pero un señor con un arma de fuego al lado de ellos. Osvaldo, ¿hacia qué sector disparan? Porque cabe destacar que también hay videos en algunos portales donde ya Capriles había pasado ese punto. Mira por lo menos en esa parte que está pasando allí en el video en este momento. Ahí estamos observando como viene el grupo de personas que vienen en la parte de atrás, un grupo de personas de la movilización a favor del chavismo, y estas personas que son de la oposición, que se ve claramente ahí, mira, son camisas de acción democrática que estoy diciendo, estos señores con camisas del PSUV, aparentemente, o unas camisas rojas allí, creemos que son infiltrados, creemos que son personas, porque la misma gente de la comunidad vio estas imágenes y están rechazadas. Y ojo, estas imágenes están llegando acá gracias a toda la gente de la comunidad, a toda esa guerrilla comunicacional que se comportó de maravilla hoy, o sea, entregando estos videos, de igual manera los que hicimos nosotros a través de su conducta, pero por supuesto, este video es muy evidente. Mira, está el señor de acción democrática. Es decir, Osvaldo, a las personas que disparan no son personas que iban con Capriles. No, son personas de esa comunidad que estaban rechazando la presencia de allí. Son personas de la comunidad que estaban rechazando la presencia de estos señores, que estaban rechazando la presencia, precisamente, de factores que no eran del sector, que venían armados, que venían con motos altacilindrados, que venían con transmisores, que venían con equipos paramédicos, y los podían demostrar los videos. O sea, esto fue una operación militar montada. Ok, vamos también a llevarles a ustedes el trabajo que tú realizaste con tu cámara directamente en el lugar. Ahí se aprecia estas motos que inclusive eran utilizadas para acorralar a los ciudadanos. Sí, se las tiraban encima, la gente. Eso se vio también los videos. Vamos a ver este material. Algunas damas y todo eso. Vamos a ver este material. ¡Nos están agrediendo! ¡La gente de Capriles Rodríguez nos están agrediendo! ¡Nos están agrediendo! ¡Nos están agrediendo! ¡Nos están echando palos! 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 Quieren agitar a la derecha aquí en la parroquia de Altagracia y nosotros estamos defendiendo el proceso revolucionario y estamos con el pueblo. Aquí nosotros aprovechamos para que ellos vean los locos de la revolución en la zona norte de Altagracia que son muchos. ¡Ellos vienen de la viudaria a el corotar a los LER porque están en campaña porque saben que están pico abajo. Ellos están pico abajo y vienen aquí a hacer campaña fuera del reglamento porque les toca en junio. La mariposa les toca en junio a hacer campaña. igualito, hagan lo que hagan no volverán no volverán para que no vengan del territorio chavista no volverán no volverán no volverán nunca, nunca no volverán no volverán bueno, presumo que son de Chacao de Florida del este de Caracas pero de acá de Altagracia y mucho menos de estos sectores populares menos son aquí está el pueblo de Altagracia que está defendiendo y que está extrañado porque esta avalancha de gente que vino con autobuses ahora muy temprano para hacer un show mediático y para provocarnos a nosotros que estamos el día de hoy el partido desplegado en esta parroquia realizando el despliegue casa por casa no volverán no volverán esos son infiltrados 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 los adecos los adecos los hay que infiltrados ¿son de qué criteria parroquia? son los trajeros son los trajeros ¿sabes no realmente? ¡No, no, 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 no! Rivero, vimos a una persona con un mortero en la mano, sabemos que andaba, se sabe, se identifica que anda con ellos, básicamente de esa camioneta verde que está allí donde ingresa la persona a dejar ese mortero, es una camioneta que venía acompañada a ellos. Pero quiero precisar, y ya para finalizar, Osvaldo, Capriles ha dicho, unos mandados por el PSUV a tiros pretendieron evitar nuestra visita a Cotiza, lo dijo a través de su Twitter, dicen que es culpa del Estado que se siente perseguido y ahora salen diciendo que son amenazas que vienen de días. ¿Qué viste tú allí? ¿Qué pudiste presenciar allí? Bueno, lo primero, este señor que aparece con el mortero en la mano es parte del equipo, yo diría que hasta el coordinador de seguridad de Capriles, porque en varios eventos lo tengo, en varios videos, aparece todo el tiempo al lado de Capriles. Algunos compañeros, yo vi que están en varios hospitales de Caracas, en el día de hoy, que son más de 5 o 6 heridos, hasta los momentos, aparte del herido de bala del hijo de Ismael García, que sí, sí lo herido de bala, evidentemente, pero también existe un grupo de personas que están heridas de bala, que no, los medios de comunicación privados no han dicho nada de eso, solamente han hecho al hijo de Ismael García, no han hablado de estos heridos que hay, por culpa de estos explosivos que lanzaron estos señores que venían preparados para una guerra, para enfrentarse a la gente del barrio. Para un barrio que está en paz, para un barrio que está con tranquilidad, para un barrio que se está organizando, para un barrio que tiene otra propuesta política, que no cree en la violencia, estos señores llegaron con grupos de choque, con grupos armados, con morteros, con armas de fuego, con policías, y entonces atacaron a este pueblo, o sea, que estaba en sana paz allí. ¿Por qué acusar al Estado venezolano? ¿Por qué decir que el PSUV mandó a esta gente? Precisamente la intención es esa, o sea, como también el Enrique Capriles en este momento, el mundo también es como un socialista, lo también es como un hombre de bien, como un hombre progresista, y hay que hacerlo de personas que quieren ponerlo como la víctima, como el mártir en este momento. Y así va a seguir sucediendo con los recorridos que va a tener en Catia, los que va a tener en el Valle. Señores, yo le hago un llamado a las autoridades en este momento, de verdad, para que revisen muy bien la estrategia de campaña de Enrique Capriles. ¿Por qué? Porque es una estrategia de guerra, es una estrategia de enfrentamiento, es una estrategia de victimizarse, de buscar enfrentamientos con los grupos de la revolución, para decir que ellos son los buenos y nosotros somos los malos. Como sucedió el caso de María Corina Machado en el 23 de enero, con los colectivos que estaban allí haciendo vida, que fue rechazada por la gente, pero nunca hubo armas de fuego, estos señores también están dando la misma estrategia, y van a llegar a los sectores. Por eso es que yo le hago el llamado a todo aquel que tenga una cámara fotográfica de video. Señores, no hay mejor arma en este momento que tener una cámara a la mano para desenmascarar la mentira. Y las comunidades organizadas. Y las comunidades organizadas, precisamente. Bajo la responsabilidad que tenemos los medios de comunicación, ¿crees que es importante que medios como Venezolana Televisión, del Sistema Nacional de Medios Públicos, tu presencia, sea constante en este tipo de actividades, para poder captar esas imágenes? La presencia de todos, hermano. La presencia de todo el Sistema Nacional de Medios Públicos, la presencia, precisamente, de la gente que viene haciendo comunicación alternativa, y, precisamente, bueno, hoy en su reconducto, ahora más tardecita vamos a mostrar. ¿Es que tienes que tener material como para desarrollar? Vamos a desarrollar, precisamente, vamos a sacar algunas imágenes que no están allí, que son un poco más fuertes, invitados para la gente a que vea el programa en el día de hoy. Esa persona...